Hasta 30 años de cárcel aplicarán a los presuntos delincuentes que atacaron los comercios en Maracaibo. Beneficio comercial, activarán tres zonas económicas especiales con Aruba, Curazao y Bonaire. Propuesta, desde la Alianza del Lápiz esperan que el Parlamento derogue impuesto a las grandes transacciones. Bajo poder adquisitivo, Fedeagro reporta disminución en consumo de arroz, maíz y azúcar. Primera fase, Colombia abrirá cuatro consulados en Venezuela en menos de cuatro meses. Momentos de pánico, nuevo terremoto sacude a Turquía. No hay quinto malo, vino tinto de las alturas se vuelve a convertirse en mundialista y viajará a Asia. Dardos y empoderamiento para Shakira y Karol G. Facturar se ha vuelto un deporte al mantenerse en los primeros lugares de YouTube y Spotify. Noticiero Venevisión Amigos, tengan todos un muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Un gusto que nos acompañe durante esta hora de información, Néstor Brito Landi, Nelcio Viedo. Estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado hasta ahora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Penas de hasta 30 años de cárcel aplicarán a los presuntos delincuentes que atacaron los comercios en Maracaibo. Así lo informó Tarek Willansad, fiscal general de la República, quien anunció tres detenciones y una solicitud de alerta roja contra los implicados en estos hechos. Liz Flores nos tiene más detalles. El máximo líder de la acción penal en el país dijo que el Estado venezolano, el alto mando civil y militar no van a permitir que las bandas calificadas por él como terroristas atenten contra la vida de las personas inocentes como lo que ocurrió en dos comercios ubicados en Maracaibo, Estado Zulia. Es una modalidad de extorsión. Estas personas, estas bandas buscan extorsionar a todos los comercios habidos y por haber, en este caso de Maracaibo y otras zonas zulianas, de que cobrarles vacunas mensuales de 20 a 30 mil dólares inclusive, en moneda extranjera tienen para eso sus enlaces, y quienes no se atrevan o osen no pagarles esa extorsión, vean ustedes, entonces van y atentan contra la vida de las personas que en esos establecimientos, que no han querido sus dueños prestarse a la extorsión. La máxima autoridad del Ministerio Público ratificó que en el caso del comercio tu finca express de Maracaibo fue asesinado Luis Castilla. Agrega que Guillermo Buscán, alias el Gigi, se atribuye el ataque, él es el jefe de la banda, tiene identidad falsa, es colombiano y vive en Estados Unidos. Sí solicitaron alerta roja. Ya tienen tres detenidos, John Derby Herrera, Jeffrey Alfonso Brújes y John Herrera Rubio. Y obviamente también tenemos identificado la mayoría de estos criminales. Quiero, para cerrar un poco el tema del caso de tu finca express, que es uno de los que hemos ido desarrollando, referir que por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, asociación agravada, obstrucción a la libertad de comercio, y homicidio intencional calificado por motivos fútiles, es que nosotros hemos librado las respectivas órdenes de aprehensión. Destaca que la prevención del delito pasa por judicializar, procesar y condenar al delincuente que no haya impunidad contra los denominados grupos estructurados de delincuencia organizada. Se han detenido 188 integrantes de un total de 13 de estos grupos de delincuencia organizada. Entre ellos destacan miembros del Tren de Aragua que están detenidos, la banda del Coquín, la banda del Huilexis, la banda del Picur, entre otras. Se han librado 315 órdenes de aprehensión en contra de estas bandas conocidas como EDO, grupos estructurados de delincuencia organizada. Se han solicitado 250 alertas rojas de Interpol y han sido condenados 79 de estos asesinos. Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que los presuntos delincuentes serán investigados aquí en Caracas por un tribunal contra el terrorismo. Espera que las solicitudes de extradición se cumplan tal y como lo establece el derecho internacional. Desde la sede de la Fiscalía General de la República, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Y tras esta situación, las autoridades de Maracaibo preparan una normativa para la circulación de motorizados. José Leonardo Nava nos ofrece los detalles. La autoridad municipal destacó que para reforzar la seguridad en la ciudad se incorporarán a la policía de Maracaibo 20 motos que se sumarán a los cuadrantes de paz y actualizarán el censo de registros de los motorizados. Estamos terminando una reglamentación que va a venir a establecer la utilización de chalecos reflectivos con el número de placas, ya sea en el chaleco, ya sea tanto en el chaleco como en el casco, con toda la intención de nosotros fortalecer nuestras medidas de seguridad en materia de motorizados. Pasarán dos cosas. Si usted carga el chaleco y está en algún hecho delictivo, lo podremos identificar. Y si usted no carga el chaleco, usted es sospechoso por no cargar el chaleco para efectos de los temas de seguridad. Por otra parte, como dirigente de Primera Justicia, aplaudió la consulta interna que realizó el partido durante el fin de semana sobre quién debería ser el candidato de la tolda amarilla de cara a las primarias de la oposición. Tenemos que ya cerrar filas con quien tiene la opción o quien piensa la gente de nuestro partido que tiene la opción y trabajar para que ese candidato se posicione en la opinión pública y si Dios quiere, sea el abanderado de toda la oposición en un resultado de primaria. El alcalde Rafael Ramírez además hizo referencia al bautizo que llevó a cabo la municipalidad en la calle 72 de la ciudad de Maracaibo que ahora lleva el nombre del reconocido animador zuliano Gilberto Correa. Esto por su destacada y larga trayectoria en la televisión venezolana y de su cumpleaños número 80. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Tres zonas económicas especiales serían enlazadas con Aruba, Curazao y Bonagre para el intercambio comercial a propósito de la venidera reactivación de fronteras aéreas y marítimas con las islas ABC. Diana Vásquez tiene más detalles. Carlos Fernández, presidente de FEDECámaras, precisó que luego de cuatro años de suspensión de relaciones comerciales y diplomáticas, las zonas económicas especiales de Paraguaná, Morón y Puerto Cabello serían el epicentro para la exportación de productos agrícolas, frutícolas, camarones y materiales de construcción. En nuestra visión todo es positivo en ese regreso y nuestros votos porque entendamos que las diferencias políticas, las diferencias que podamos tener con otros países no deberían interrumpir el intercambio comercial y sobre todo el intercambio humano porque como hemos mencionado era mucho el turismo, el turismo de salud que venía especialmente de las islas para Venezuela y que tienen en Venezuela sus médicos, sus hospitales de confianza en la infraestructura. Fernández confirmó que la normalización de relaciones con las islas del Caribe neerlandés forma parte de los buenos oficios de la cúpula empresarial por los tradicionales intereses comerciales. Coadyuvamos en ese esfuerzo la visita de nuestro primer vicepresidente, el señor Adán Celis a Aruba, especialmente en la reunión con los ministros de Aruba, que es que él era el país más reticente, con las cámaras y asociaciones empresariales de Aruba que también estaban, digamos, un poco reticentes porque habían surgido nuevos intereses que habían ocupado los espacios de los venezolanos, yo creo que todo fue un esfuerzo. Mal pudiéramos robarnos el protagonismo, pero sí, digamos, fuéramos una contribución en la medida de nuestras capacidades y los espacios que se nos permitieron. El líder gremial no descartó que además del turismo aéreo se retomen proyectos como el de las refinerías del Reino de los Países Bajos que operaban en Venezuela. El titular de Fede Cámaras informó además que con la reactivación comercial con las islas ABC, Venezuela podría integrarse a la ruta de cruceros y ofrecer paquetes turísticos en tierra firme, como es el caso de Adícora en el estado Falcón, reconocido por sus deportes extremos. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció el reinicio de las operaciones de cuatro consulados en ese país, en Venezuela. La Cancillería detalló que en un plazo no mayor de cuatro meses, las oficinas estarán operando nuevamente en Caracas, Maracaibo, San Antonio y San Cristóbal. Asimismo, la Cancillería indicó que están en proceso de los nombramientos de cónsules y de más personal para reactivar las operaciones en el menor tiempo posible. Ante este anuncio, se estima una segunda fase de reaperturas en Puerto Ordaz, Valencia, El Amparo, Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo. La Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos, Cavidea, informó que las operaciones productivas del sector registran 37% de su capacidad instalada. El presidente de la Junta Directiva de Cavidea, Álvaro Burgos, detalló que las cifras representan a 14 sectores que fueron medidos por la Cámara, entre ellos pasta, arroz, trigo, harina, huevo y aceite, resaltando que para el cierre de 2022, las industrias también registraron este mismo valor. Asimismo, Burgos destacó que hay diversas industrias que se verán beneficiadas con las exportaciones hacia Colombia y que se encuentran trabajando para que la relación comercial sea más equitativa. Fedeagro reportó una disminución en el consumo de arroz, maíz y azúcar en el país. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, señaló que esta reducción se debe al bajo poder adquisitivo de los venezolanos e insta a consolidar el apoyo financiero a la industria para lograr mayor producción e impulsar la estabilidad alimentaria del país. Asimismo, Fantinel destaca la importancia de mejorar la siembra de rubros alternativos como el girasol y la soya para cumplir con la demanda nacional. El gobierno nacional exoneró el pago de impuestos a las grandes transacciones financieras hasta 2024. El plazo de exoneración ya se encuentra en vigencia hasta febrero de 2024. Las personas que realicen un pago con una tarjeta nacional o internacional con cargo en sus cuentas en divisas no tendrán que cancelar un adicional luego de una compra. A juicio del presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio de Carri, el impuesto a las grandes transacciones financieras es un factor inflacionario. Insiste que el Parlamento debe iniciar un nuevo debate para su derogación. Andrés Díaz Hernández con toda la información. Antonio de Carri entregó un conjunto de propuestas en relación al impuesto de las grandes transacciones financieras a la fracción parlamentaria del partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano, para que sean discutidas en el seno de la Asamblea Nacional. Generemos un pacto, un pacto pero para derogar, para derogar este impuesto que está afectando de manera directa y que está impidiendo que muchos pequeños empresarios, emprendedores venezolanos puedan formalizarse. Es llevar la idea de crear una gran superintendencia nacional de protección de inversiones. No solamente para proteger inversiones internacionales de grandes transnacionales petroleras, sino las internacionales. Por su parte, el diputado Timoteo Zambrano señaló la importancia del diálogo para lograr un viraje económico en temas como el impuesto a las grandes transacciones financieras. Antonio Carri entre nos ha entregado, nos ha hecho saber, es un documento interesante que es sobre un pacto, sobre el pacto independiente popular. Nosotros hemos venido sosteniendo lo siguiente, que el nuevo diálogo tiene que ir no sobre la base del conflicto, sino sobre la base de la economía y de los temas sociales. A juicio de Antonio Carri, este impuesto a las grandes transacciones financieras sigue siendo acumulativo para los ciudadanos venezolanos y no se ajusta a la realidad económica que actualmente vive Venezuela. Desde Los Palos Grandes, en Caracas, Andrés Díaz Hernández. Noticiero Benevisión. Fue arrestado un hombre que presuntamente agredió salvajemente a su sobrina de seis años, esto porque había consumido unos alimentos sin su autorización. El comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó que Luis Guillermo Díaz Ochoa, de 30 años, fue detenido en la avenida principal de Luis Pineda, parroquia Caricuao, aquí en Caracas, quedando a la orden del Ministerio Público. Según las pesquisas de la delegación municipal Caricuao, el hombre le causó múltiples lesiones a la menor. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. Una de las cosas más importantes es entender que el pedófilo es una persona que puede convivir en nuestro hogar, puede ser nuestro vecino, inclusive puede ser un profesor de nuestros niños. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a identificar el abusador? Lo primero es que él debe conocer su área genital, cómo es la rutina de aseo personal y cuáles son las personas que están autorizadas a realizarlo. Lo segundo, educarlo a que no debe sentarse sobre nadie, en sus piernas o en su regazo, ya que esas no son actividades cariñosas y que estén dentro o acorde de lo que es el respeto hacia nuestros hijos. Y lo tercero es entender que cuando un bebé tiene un abuso sexual en su familia, es un niño que va a cambiar en cuanto a sus sueños, a su rutina de sueño va a ser diferente. Es un niño que va a tener alteraciones de la dieta, es un niño que va a cambiar su rendimiento escolar. Aparte va a necesitar asiarse muchísimo al área genital o por lo contrario va a decidir no asiarlo y que no sea evaluado por ningún adulto autorizado. Es importante que nuestros hijos aprendan a comunicarse, porque la voz de la denuncia de un niño es mucho más fuerte que el poder que tiene el abusador sobre él. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. Bien amigos, y con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso más noticias, no se aparten que ya venimos. Noticiero Benevisión Continuamos con más información. Habitantes de Maturín se ven afectados por la paralización de los trabajos de reparación del sistema de aguas residuales. Luis Bustamante con los detalles. Más de 60 familias de la parroquia La Cruz de Maturín se ven afectadas por el bote de aguas que se genera de huecos formados debido a trabajos inconclusos por parte del organismo encargado. Estos huecos ya tienen ya aproximadamente, bueno, tienen años y hace, póngale, tres semanas vinieron a reparar y esta es fecha que abrieron tres huecos más y ahí está. No se han aparecido, no han dicho nada. Relataron que se generan insectos de la huesta encada y que varios conductores han sufrido las consecuencias de los huecos que se encuentran en la vía. Bueno, ese hueco tiene añacatales. Lo abren, lo vuelven a cerrar, pero ahorita está paralizado, es por una abrazadera que le hace falta allí para terminar de finiquitar con eso. Porque ya los demás lo han ido tapando, esperando por aguas de monagas, que lo tienen en la abrazadera, que no sé qué. Pues dejaron eso así, pero se afecta porque hayan caído los carros, ¿ves? Yo vi respecto al agua, tenemos agua, pero no hicieron el trabajo como tal. Los afectados hacen un llamado a aguas de monagas para que culmine el trabajo pendiente. Desde el Estado de Monagas, en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. El Partido Social Cristiano Copey solicitará al CNE la activación del Consejo de Participación Política para conocer las propuestas electorales de las organizaciones que postulen candidatos a puestos de elección popular. Juan Carlos Alvarado, secretario general de La Tolda Verde, informó que en las próximas horas obtendrá una reunión con el rector Pedro Calzadilla para solicitar la activación de esta instancia. Donde vamos a insistir con la solicitud de la activación del Consejo de Participación Política contemplado en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Una instancia sumamente importante y fundamental que a pesar de no tener de alguna manera vinculación para el momento de la toma de decisiones es importante para conocer las propuestas por parte de las organizaciones con fines políticos en materia de lo que debe ser el trazo de la ruta electoral en la materia de las garantías, en la materia de la elaboración del cronograma que debe además solicitar lo que es la ejecución de un cronograma electoral contemplado dentro de la Constitución para el próximo año 2024. Apuntó que espera que luego de la activación del Consejo de Participación Política se pueda elaborar un cronograma electoral de cara al año 2024 como lo establece la Carta Magna. La Comisión Nacional de Primaria se evalúa los mecanismos para incluir el voto extranjero en las próximas elecciones de la oposición. El presidente de la Comisión, Jesús María Casal, señaló que se tomará una decisión antes del 24 de abril pues aún consideran los aspectos logísticos, económicos y de garantía para que los venezolanos fuera del país puedan ejercer su derecho al sufragio. A su juicio, existe un gran número de ciudadanos que no están inscritos en el registro electoral. Agregó que solo falta definir la característica y el alcance de los votos efectuados. Al menos 400 pequeños comerciantes han sido certificados por la Universidad del Emprendimiento en el estado de Táchira. Parine Glot nos cuenta más. La Universidad del Emprendimiento ha certificado a 400 táchirenses. La meta es unos 4 mil. La certificación permite acceso a créditos de la banca pública y constante formación. El año pasado entregamos unos 50 créditos y hoy vamos a entregar 39 más por el Banco del Tesoro. Nos acompaña aquí la autoridad del Banco del Tesoro y estamos entregando créditos entre 1.000 y 5.000 dólares. Lo cual va a permitir, sin duda alguna, nuevas expresiones de la gastronomía, de los dulces, de la artesanía, de la cerámica, de las diversas modalidades, que es parte de la batalla que el pueblo está dando contra la guerra económica y el cerco que nos tiene los Estados Unidos. En Táchira cada vez más jóvenes apuestan al emprendimiento para salir adelante, como Darjuri Enríquez, un verdadero ejemplo a seguir. Realmente no quiero irme del país. Tengo un bebé de 3 añitas, va a cumplir 4, y quiero establecerme aquí, formar mi hogar aquí totalmente, no tener que buscar la opción de irme porque sigo creyendo en Venezuela y tengo el sueño de tener mi propio negocio. Sé que es posible, es muy difícil, es con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sé que se puede. ¿Qué es lo que ofreces? Nosotros ofrecemos quesillos de diferentes tamaños y sabores. Manejamos actualmente 7 sabores tradicionales, café, coco, chocolate, maní, torta quesillo y choco quesillo. Queremos ampliar, tenemos una idea o una meta de 20 sabores. Cabe destacar que estos emprendedores certificados pasan a ser contribuyentes y deben cumplir con los impuestos de las municipalidades. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. Más de 3,300 personas fueron beneficiadas en una jornada de salud realizada en el municipio Huacara del estado Carabobo. Randolfo Blanco con los detalles. Los huacareños recibieron atención médica general, pediatría, nutrición, odontología, ginecología, oftalmología y jornada de vacunación, entre otras. Además, se llevaron a cabo 30 intervenciones quirúrgicas en el Hospital Miguel Malpica, reinaugurado el año pasado. El día de hoy vamos a contar 902 operaciones en nuestro quirófano del Hospital Miguel Malpica, que fue completamente rehabilitado para poder saldar esa deuda que tenemos con muchísimos pacientes. Gracias por el esfuerzo de todos los médicos, de todas las enfermeras, de todos los familiares, de todos aquellos que con buena vibra han deseado la recuperación. La alcaldía también hizo la entrega de medicamentos, kits quirúrgicos y de higiene personal y kits para pacientes insulino dependientes. Asimismo, se realizó un gran arepaso que benefició a toda la comunidad presente. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero, Benevisión. La Universidad Central de Venezuela dio a conocer sus progresos en materia de investigación e innovación durante la Expo UCB 2023. Así lo informó Inidida Rodríguez Millán, rectora encargada de la Máxima Casa de Estudios, que manifestó que existe un potencial enorme de investigadores que tienen mucho que dar a la industria y al país. Y lo que hace falta es que se conozca para buscar esa relación con las empresas, con las cámaras industriales, de manera tal que se puedan llegar a acuerdos. La universidad tiene un gran potencial en términos de docencia e investigación. Y lo que queremos es interactuar para poder decir, mira, cuáles son las necesidades que tiene la industria y cuál es el potencial de la universidad y hacer ese ajuste entre ambos de manera tal que la universidad también pueda contribuir a gestionarse. La situación en la que la universidad se encuentra en este momento es muy difícil desde el punto de vista presupuestario. Tanto es así que estamos, nosotros decimos que con este evento nosotros estamos dando una muestra de resistencia y de lucha por la universidad. La rectora encargada afirmó que a pesar de la situación económica por la que atraviesa la universidad, esta sigue estando entre las primeras 10 en el ranking de la educación superior en Latinoamérica. Ayer salieron los resultados del ranking QS de Inglaterra y la universidad se mantiene como la primera del país. Estamos además en el 10% tope de las universidades de Latinoamérica en unas circunstancias como las actuales. Y la pregunta es entonces, ¿qué no tendríamos, qué no podríamos hacer si tuviéramos los recursos para lograrlo? Nosotros queremos también ayudar a la gestión de nuestros recursos y que el personal que participe en este tipo de actividades también tenga el beneficio que le corresponde. Recalcó que es de suma importancia que los estudiantes, profesores e investigadores se integren a los cambios 4.0. Jesús Aldana, presidente de CanTV, inauguró un modo o un nodo de alta generación en el sector Mamera de Caracas para mejorar la calidad del servicio de telefonía e internet. Aldana aseguró que con la activación del sistema de transmisión se beneficiará a más de mil suscriptores residenciales y comerciales de la comunidad de Mamera, ubicada en la parroquia Antímano, aquí en Caracas. Durante su visita por Mamera, el presidente de CanTV estuvo acompañado por Nahum Fernández, jefe del gobierno del Distrito Capital, y por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien destacó que la labor desempeñada por la llamada Fuerza Azul de CanTV está o que está desplegada en las 22 parroquias de la capital para atender a los usuarios del servicio. Por último, Jesús Aldana solicitó a los vecinos de Mamera atender la protección y resguardo de los equipos instalados. Hacemos una pausa. Así es, Enel, si amigos de Benevisión, bueno, al regreso a la deriva. Mochilas, biberones y juguetes son parte del escenario de una playa en Italia luego de un naufragio. En lo que pasa en el mundo, conozca más de la búsqueda de migrantes desaparecidos. Continuamos con más de su noticiero Benevisión, revisando información internacional, Néstor, en lo que pasa en el mundo. Vamos a iniciar en Turquía, donde pese a que los esfuerzos del país por salir de los devastadores efectos dejados por los dos terremotos ocurridos el pasado 6 de febrero, ahora un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5,6 sacudió este lunes en la provincia de Malatía, al sureste del país. Autoridades informaron que el sismo causó la muerte de una persona, así como 69 ciudadanos fueron heridos. Detallaron que una hora y media después del terremoto, los equipos de rescate consiguieron sacar con vida a una persona atrapada bajo los escombros, por lo que en total 5 habitantes se fueron rescatados en este nuevo sismo que derribó 22 edificios. Recordemos que Malatía es una de las 11 provincias afectadas por los movimientos telúricos que hace tres semanas asolaron el sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando más de 43 mil muertos y 170 mil edificios completamente destruidos. Y cuando ya la guerra entre Rusia y Ucrania cumplió un año, el director de la CIA afirma que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confía en que el conflicto desgastará a Ucrania. Sofía Pisani de La Voz de América nos cuenta más sobre toda esta situación. En momentos en que la guerra en Ucrania entra al segundo año, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, William Burns, dijo que Putin estaba subestimando la determinación por parte de Estados Unidos en apoyar a Ucrania, asegurando que, de acuerdo con su experiencia, la postura del mandaterio ruso es que los estadounidenses tienen trastorno de déficit de atención y que eventualmente pasarán a otro tema. El funcionario estadounidense también afirmó el domingo, el presidente ruso Vladimir Putin está demasiado confiado en su capacidad militar para desgastar a Ucrania hasta que se rinda. Estos comentarios los hizo durante una entrevista en televisión en la que además señaló que durante su encuentro de noviembre pasado, el director de los servicios de inteligencia de Rusia mostró cierta arrogancia y orgullo que reflejaba el sentir de Putin de que tiene el tiempo a su favor y que además cree que puede desgastar a los ucranianos, que también puede desgastar a los aliados europeos y que eventualmente habrá una fatiga política. Esa conversación en la que Bors advirtió de las consecuencias en caso de que Rusia desplegara un arma nuclear en Ucrania fue bastante desalentadora, pues así lo indicó el funcionario estadounidense. Bors también señaló que percibió a Putin como bastante determinado a seguir con el proceso de guerra, esto a pesar de las bajas o fracasos tácticos y económicos y el daño a la reputación de Rusia. Estas opiniones se producen en un momento crucial de la guerra mientras el gobierno de Biden confía en que el gobierno chino está sopesando la posibilidad de proporcionar equipo militar letal a Rusia. Desde Washington, Sofía Pizani de La Voz de América para el noticiero Benevisión. En Camboya, las autoridades indicaron que está bajo control un pequeño brote de la gripe aviar H5N1 después de que una niña de 11 años falleciera recientemente y su padre diera positivo a esta enfermedad en Priubén, una provincia del sur del país. Autoridades rastrean a otras personas que mantuvieran contacto con la menor, mientras que 29 ciudadanos han dado negativo tras realizarse los análisis pertinentes. En México, miles de personas, entre ciudadanos políticos, activistas y exfuncionarios, se reunieron este domingo en la plaza del Zócalo de la capital para alzar su voz contra la polémica reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por el gobierno que pretende reducir los recursos humanos y presupuestales del Instituto Nacional Electoral. Se calcula que a esta actividad asistió medio millón de personas. También hubo concentraciones en Monterrey y Guadalajara con unos 50 mil asistentes, así como en otras 120 ciudades. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric inició un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia a fin de aumentar el control del ingreso de migrantes irregulares que afecta la zona. La medida que durará 90 días aplicará en zonas de las regiones de Árica y Parenicota, así como en Antofagasta y Tarapacá. Se conoció que los migrantes sortean los escasos controles con el objetivo de llegar a Iquique y luego dar el salto hacia Santiago de Chile. En Italia sigue la búsqueda de migrantes tras el naufragio de una embarcación que dejó 63 muertos y 82 rescatados frente a las costas de Crotone, en Calambría, al sur del país. Los cuerpos de las víctimas, entre las que hay 13 menores de edad y un recién nacido, se localizaron en las inmediaciones de una playa. La barca en la que habían unos 200 migrantes que llevaban 4 días viajando desde Turquía, al parecer se partió en dos probablemente tras tocar con una roca. En Camerún, al menos 19 atletas resultaron heridos por la explosión de varios artefactos durante un maratón realizado al suroeste del país. Autoridades contabilizaron al menos tres explosiones mientras se desarrolló la actividad deportiva. Después del incidente, las fuerzas de seguridad registraron la ciudad y detuvieron a algunos sospechosos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de los autores del ataque. Salud emite alerta epidemiológica por comportamiento atípico del chikungunya. Ante el aumento de casos de chikungunya y su inusual nivel de letalidad, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, emitió una alerta epidemiológica e instan a sostener y fortalecer las acciones de prevención y control, además de la implementación de mecanismos de respuesta integrados para disminuir el riesgo y evitar una epidemia nacional. Teniendo en cuenta a los grupos de riesgo, chikungunya puede afectar a mujeres y hombres de todas las edades. Sin embargo, se considera que la presentación clínica varía con la edad, siendo menores de un año y los adultos mayores los más expuestos a desarrollar complicaciones graves. Momento de hacer una nueva pausa. Así es, al regreso, Nels y amigos de Benevisión, Gregorio Rojas ya está listo para llevarles la información deportiva. No se aparten que volvemos en pocos minutos. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero. Buenavisión, gusto en saludarles. Soy Gregorio Rojas. Con mucho suspenso, drama en los minutos finales, la Binotinto de las Alturas logró su quinta clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto, pese a caer ante Canadá con marcador de 74 por 57. Todo esto combinado con la victoria de Dominicana ante Argentina en Mar del Plata que deja al albiceleste fuera del Campeonato del Mundo por primera vez desde 1982. Vamos a las imágenes del compromiso en el poliedro de Caracas, donde Néstor Colmenares fue el jugador más destacado por la escuadra nacional con 13 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. También destacó Michael Carrera, 10 unidades, 11 capturas de balón, un doble doble, un pase para canasta por Canadá. El mejor fue Khalif Young con 14 puntos, 4 rebotes, sin asistencias. También destacaron Phil Scropp con 14 unidades, 3 capturas de balón, 5 pases para canasta y Trey Bell Haynes, 12 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Es la segunda clasificación consecutiva para Venezuela al Mundial FIBA. Sorpresiva eliminación de Argentina que cayó en su casa en Mar del Plata ante República Dominicana, 79 por 75. El mejor por los dirigidos por Néstor Elche García fue Jan Montero, 22 puntos, un rebote. También destacó Gerardo Suero con 13 unidades, una captura de balón y Andrés Félix con 11 puntos, 4 rebotes, 4 pases para canasta. Por Argentina destacó Gabriel Dec, 27 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Y Nicolás La Províctola con 10 unidades, 5 capturas de balón, 4 pases para canasta. Facundo Campasso, el base, tuvo 10 unidades, 4 capturas de balón, 5 pases para canasta. No le alcanzó a Argentina Dominicana, está en el Mundial. Pasamos a notas del fútbol. Este día domingo se completó la fecha número 4 de la Liga Futbé en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. El Caracas Fútbol Club venció a precisamente al elenco local, la Universidad Central, dos tantos por cero. Adeogunza al minuto 57 y Saúl Guarirapa al minuto 89. Anotaron los tantos de los rojos de la Vila que se suben a la quinta plaza con 6 unidades, producto de una victoria, 3 empates. No han conocido la derrota en lo que va de torneo. Festival de goles en el Estadio Pachencho Romero que vuelve a la actividad. Empate a 4 entre Rayo Zuliano y Mineros de Guayana. Rafael Uzcategui adelantó al cuadro Negre Azul al minuto 10. Lewis Díaz niveló las acciones al minuto 15. Luego, promediando el primer tiempo, G. Ángel Montero al 32 puso el 2 por 1 para el elenco Guayanés. Brian Alcocer al minuto 45, el 3 por 1 con el golazo de la jornada de media distancia. Ya en el segundo tiempo, Jason Pirella puso el 2-3 para Rayo Zuliano. Richard Blanco, el incombustible. Richard, el avioncito blanco, puso al 72, el 4-2. Y luego Simon Ramírez al 79 de penal. Y Junior Colina al 85 convirtieron los tantos que pusieron cifras definitivas al compromiso en el Estadio Pachencho Romero. Pasamos a hablar de la Liga Española. Nos vamos al viejo continente para ver el triunfo de la Almería sobre el Barcelona. Por la mínima diferencia, el Bilal Touré anotó el único tanto del cuadro andaluz en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Barcelona ve cómo se reduce su ventaja en la primera posición a 7 puntos respecto al Real Madrid. En tanto, el Manchester United logró su primer título bajo el mando de Eric Ten Hag. Triunfo de los Diablos Rojos ante el Newcastle United, dos tantos por cero. Casemiro de cabeza al minuto 33 y Marcus Rashford al minuto 39. Anotaron los tantos de los Diablos Rojos ante las Hurracas Eric Ten Hag, dando resultados ya como técnico del elenco mancuniano. Amigos, hasta aquí la Información Deportiva en su noticiero Benevisión. Fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo también para ti, Gregorio Rojas. Bueno, y con esto hacemos una pausa. En breve regresamos con... Maluma, Porch y Vos. ¿Quieres saber qué hacen todos juntos en un galpón? En Estreros y Estrellas, sepa más de esta colaboración. Esto será luego de la pausa. Ya regresamos. Noticiero Benevisión Continuamos con más en su noticiero Benevisión. Un intercambio de experiencias de personajes exitosos con un mensaje inspiracional que transmitir en este concepto de la conferencia creando una vida mágica que se llevará a cabo este próximo primero de marzo. Miguel Sierra Alta, empresario, escritor y conferencista, realiza este conversatorio que congrega diversos puntos de vista con un solo propósito, el mejoramiento personal. Positiva, el agradecimiento, la resiliencia, la oportunidad del fracaso, el riesgo, la acción, el poder de los contactos y la marca personal con Miguel Zambrano, donde te vamos a dar herramientas en diferentes puntos de vista para que tú te ubiques en qué quieres hacer, hacia dónde vas, por qué vas, y que te tomas foco y tomes decisión de hacer lo que tú necesitas hacer para que cumplas cada uno de tus sueños, porque todos podemos alcanzar nuestros sueños si nos los proponemos de manera focalizada y de manera decidida. Jonathan Somoza, director de la editorial Pan House, aseguró que es una experiencia única para los venezolanos el conectar con los propósitos comunes en una Venezuela en crecimiento. A través de esta conferencia es cumplir el propósito de vida, es poder compartir un mensaje de personas que aparentemente tienen una vida perfecta, pero son perfectamente imperfectos, como lo somos tú y yo, son personas que todos los días también se levantan, que tienen desafíos, que tienen circunstancias, pero los hace parar en una tarima, los hace escribir el libro, es no lo famosos que son, sino los resultados que logran a través de esas vicisitudes. La presentación se realizará mediante conferencias que incluirán diversas secciones como foros, entrevistas, conversatorios, en las que estarán de invitados especiales. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Harry Styles, Elton John y las Spice Girls rechazaron presentarse en la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra el próximo 7 de mayo en el castillo de Windsor. Harry Styles estará con su gira Love on Tour justamente los días del evento de la familia británica, mientras que Sir Elton John estará presentándose por Europa con su tour Farwell Yellow Brick Road. En el caso de Mel B, Melanie C, Victoria Beckham, Jerry Horner y Emma Bunton están ocupadas con sus agendas y ensayando para un posible regreso de las Spice Girls. La semana pasada ya se había anunciado que Ed Sheeran tampoco iba a poder por problemas de agenda y Adele rechazó la invitación de la corona británica sin dar explicaciones. Y como era de esperarse, la primera colaboración de Shakira y Karol G se ubicó en los primeros lugares de YouTube y también en plataformas como Spotify. El video de TQG ascendió y acumuló en YouTube. Más de 85 millones de reproducciones en su primer fin de semana y se encuentra entre las más escuchadas de Spotify, solo por detrás de Flower de Miley Cyrus y el remix de Die For You de The Weeknd y Ariana Grande. El éxito de esta canción también beneficia a Shakira, pues es la segunda en la que ella está involucrada que llega al top 10 de las más reproducidas de Spotify. TQG forma parte del cuarto álbum de Karol G titulado Mañana será bonito, el cual rompió récord como el mejor debut de un álbum femenino latino con más de 32 millones de streams en Spotify. Además, es el segundo debut femenino más grande en la historia de YouTube. Boss eligió al colombiano Maluma como artista protagonista de su campaña junto a una famosa marca de automóviles inspirada en Los Ángeles, en la ciudad donde la elegancia casual es un estilo de vida. La colección Porsche X-Bus SS23 se presenta al mundo con deslumbrantes blancos, azules y degradados que transmiten una idea de velocidad y adrenalina. Prendas de estilo deportivo como chaquetas, pantalones de chandal, también sudaderas, van con la nueva onda de la música latina que está conquistando al mundo entero. Con Maluma como uno de sus principales embajadores. Ana Gabriel anunció que pronto se retirará de los escenarios a casi 50 años de iniciar su carrera artística. Durante un concierto que ofreció en Los Ángeles, la artista confesó que el próximo año pudiera finalizar su camino en el mundo de la música y el motivo es su familia. Aseguró que está cansada y tiene derecho de vivir y disfrutar de su familia de otra manera. Rihanna interpretará Live Me Up de Black Panther Wakanda Forever el próximo 12 de marzo durante la transmisión de los premios Oscar. Por primera vez la artista originaria de Barbados está nominada al premio de la Academia. En la ceremonia de este año subirá al Dolby Theater de Hollywood para interpretar en vivo la balada que forma parte de la banda sonora de la película de Marvel. Junto con Live Me Up también han sido nominadas en la categoría de mejor canción original Hold My Hand de Lady Gaga, entre otras más. Venezuela y con esto finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Soteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Benevisión. Cuídense mucho. Hola, hola, les saluda María Guarapano, bienvenidos a Es Viral y a nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram y TikTok con el más reciente álbum musical de Karol G. Mañana será bonito ha sido una de las frases más escuchadas en Instagram, Twitter y TikTok, plataformas donde desde el viernes los usuarios no han parado de comentar y postear sus canciones favoritas del álbum. La más escuchada sin duda es TQG, canción que interpreta la bichota junto a su sana Shakira. El tema, además de ser muy esperado por la audiencia desde la semana pasada, también acumuló en menos de 48 horas 73 millones de visualizaciones y 4.4 millones de likes. Seguimos hablando de la música, pero ahora desde otra perspectiva, desde la magia, desde el amor y desde la conexión inexplicable que tiene el cantante con su audiencia. Algo así fue lo que vivió el cantante Luis Capaldi. Resulta que el artista británico sufrió un ataque de Tourette, también conocido como el trastorno del sistema nervioso en medio de un concierto que daba en Alemania. Pero, para su sorpresa, fue gratamente sorprendido por su fanaticada quienes en medio de la difícil situación no solo corearon la canción que interpretaba el cantante hasta que se sintiera mejor, sino que además demostraron que sin duda el amor y la música son el remedio perfecto para cualquier momento completo. El video alcanzó 9 millones de reproducciones en TikTok. Miren esto. Ahora bien, en el video que veremos a continuación fue algo similar, pero a la inversa. Es decir, el sorprendido no fue el artista, sino el fanático. Vamos a ver todos los detalles. El dueto Hush sigue sorprendiendo a sus fanáticos. En esta oportunidad, el momento se dio en su más reciente concierto realizado en Quito, Ecuador, cuando subieron a la tarima a Anthony, un fanático que había viajado 8 horas para verla, así que además aseguró saberse todas sus canciones y coreografías. El emotivo momento se robó los corazones de 6 millones de usuarios en TikTok. No esperemos más y vamos a verlo. Bueno, sin duda momentos que quedan para la historia. Nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Arroba Noticiero Benevisión y arroba María Guarapano. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, Néstor, le fue a este joven muchacho, demostró que con esfuerzo se pueden alcanzar grandes cosas y definitivamente que se montara tu artista favorito en el escenario, bailarás con ello y cantarán útil a precio. Es que ahí es donde está la esencia, aprovechar el sentido de la oportunidad definitivamente, ¿no? Y pudiéramos decir que el éxito es de los que se atreven. Eso es así. Como dicen, el que arriesga siempre obtiene la posibilidad de ganar. El que no hace nada, será imposible, no puede tomar ningún tipo de decisión. Y con esta elección de vida que empezamos esta semana, lunes, hemos llegado al final de la presente emisión. Amigos, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden que pasen muy buenas noches. Para todos, gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!